Nos hemos quedado un poco con el fútbol y la violencia y que esto va de cada vez peor. Hay una noticia que le acaba de llegar a... Porque, ¿cuál es la pregunta? La pregunta del millón es, ¿esto cómo se arregla? ¿Cómo lo solucionamos? Dinero, mano dura, más policías. La policía en los estadios. A Nano le acaba de llegar una info de que está bueno que la leas, Nano. Porque puede ser un puntapié inicial para charlar de lo que podemos hacer. Nos escribe Humbertito Schiabone, acá le mandamos un saludo, que este domingo en Segunda División hay un partido que se puede decir de alto riesgo, dos hechadas pesadas como Basáñez y Platense. Entonces, esta noche, en un bar de Malvin, organizado por el programa de Humbertito, segunda, que es sobre la Segunda División Profesional, se va a realizar una reunión entre las dos dirigencias, o sea, entre los dirigentes de Basáñez y los dirigentes de Platense. ¿La consigna cuál es? No a la violencia en el fútbol, sí a la amistad. Lo cual me parece una iniciativa espectacular, ¿no? Es una muy buena iniciativa de parte de los dirigentes y de parte de la hinchada, creo también, bueno. De la verdadera hinchada. Está bien, pero depende de nosotros. Claro. O sea, no esperemos nada de las autoridades. El que es delincuente es delincuente. El Ministerio Interior ya dio su mensaje, está de por fuera, parece, no quiere comprometerse, terceriza la seguridad de los estadios, que digan que el evento del Ronco López fue algo criminal, que no tenía nada que ver, y bueno, pará, le ganó al otro cuadro rival de la zona. Ahí precisás un diagnóstico de riesgo, un análisis operacional, ver cuáles pueden ser las repercusiones. Capaz que no precisás 10 policías, era para haber instalado un equipo que de alguna forma diera una mano, orientara. Eso lo precisa. Pero, ¿qué pasa? Yo te nombraba hace un rato al sociólogo Leonardo Mendiondo, ¿no? Erleo, hace 10 años, entre 10 y 15 años que venimos hablando de las maras, había gente que se enojaba, decía, maras en Uruguay, no. Lo que vemos en Centroamérica, zarpados, salvatrucha y todo lo demás, es otro mundo, tiene, todavía no está eso acá en Uruguay, ojo, me hablan de que están descuartizando gente, que aparece cuerpos enterrados en el tobogán, en zona del cerro, entonces, pa, complicado. En Uruguay tenés ya el modelo a escala uruguaya, vos tenés códigos comunicacionales similares, vestimenta similar, zonas pintadas, zona bolso, zona bohemia, zona... Vos esa zona la identificás, ojo, si pasás distraído por ahí, con una camiseta que no sea la identificada en la zona. Vos tenés población vulnerable, a mí me tocó atender algunos gurises que para salir de una historia complicada de esta, ellos te decían, yo arranqué cortando papelitos, un día me encontré en una piñata atroz, otro día me cortaron que casi me matan y no sabía cómo salir, o sea, eso entró como por un tubo, es una estructura casi piramidal, que necesitas pienso ahí, eso no es solo un tema policial, eso es un tema donde vos tenés que trabajar con intensidad, cantidad no es lo mismo que calidad, saberes no es lo mismo que lo que tenemos hoy, entonces, yo cuando lo planteé en su momento me costó estas observaciones, porque claro, ¿cómo vas a hablar de algo que no tenés certeza? Vos tenés que, si te presidas de buen jerarca, a ver, si sos el Ministro del Interior, tenés que estar 10 pasos adelante, sin duda. A ver, yo lo que veo, a ver, de afuera, como un ciudadano común y corriente, que lee las noticias y escucha radio y vía televisión, es que la gente que tiene que encargarse de esto, como bien decís vos... Le derra. No, no solo le derra, sino que tanto las instituciones como el Ministerio, como el Ministro, están discutiendo desde hace años, la policía sí, la policía no. ¿Quién tiene la oreja más grande, por no decir otra cosa? Bueno, sí. Es tristísimo. A ver quién gana esta puja, ¿no? Exacto. A ver si yo te gano, bueno... Pusimos las cámaras de reconocimiento facial y está bueno, pero vos precisás respuesta, nos pasó lo de la garrafa en el estadio. Nuestro presidente, salido de lo que habitualmente plantea, porque te acordás que el discurso fue duro, lo vamos a agarrar de los fundillos, lo vamos a meter dentro de una chanchita, no era Tabaré Vázquez. Yo creo que a él algo le movió, como diciendo, no puede ser ya al final esa calambrante. Y seguimos casi que hablando de lo mismo. O sea, lo que estás precisando es, en esto hay una comunidad deportiva, y ahí entra lo que vos decís. No es la violencia en el deporte, es en la comunidad que nos hace ver eso con pasión, porque el fútbol y el básquetbol en Uruguay es muy fuerte. Pero en el básquetbol se han logrado... Se logró mejorar, porque creo que hubo otro tipo de compromiso y se asumió, creo que otro tipo de público, más allá que hemos tenido rebotes. Pero en los últimos tiempos no. Pero yo que soy de Atenas, lo vengo sufriendo hace años. Y después un detalle importante, yo lo vengo diciendo ya, creo que lo dije acá la última vez que estuve, y lo vuelvo a repetir, y nadie me hace caso, y todos miran para otro lado, el país en algún momento va a tener que discutir el tema de las redes sociales. Acá en algún momento alguien se va a tener que poner a pensar cómo se regula en el tema de las redes sociales. que incentivan a la violencia, que fomentan exponencialmente la violencia, que evidentemente disparan violencia. Sí, son disparadores todo el tiempo. Sí, sí. Y me asustan muchas cuentas de gente que vos no sabés quién es, qué opinan, qué dicen, qué insultan, qué califican. Entonces, digo, en algún momento va a haber que haber una regulación, porque si es un delito incentivar a la violencia dentro del estadio, también debería ser un delito que yo incentiva la violencia a través de las redes sociales. Me tendrían que ir a buscar del fundillo también, me tendrían que ir a llevar a declarar, y bueno, y si existe mérito para pensar que cometió un delito, bueno, en definitiva, tomar un mercado. Habría que pensar una patrullita virtual. De alguna manera, ponerle pienso, decir, bueno, voy a participar y ver qué es lo que está pasando y cómo se genera hasta para prevar sucesos. No nos olvidemos los rodrigos. Fíjate lo que pasa en las redes sociales, o por ejemplo, lo que yo observé, que se me vino, el tema de la bandera de Peñarol que entró al parque central. ¿No? Está, entró. Está mal. Está mal. Está mal que esa bandera haya entrado hoy. Hay que encontrar a los responsables, bueno, la investigación pertinente, y bueno, si la justicia entiende que hubo delito, bueno, el delito que corresponda lo tendrá que pagar. Ahora empezaron a circular fotos de que los hinchas de Peñarol también ingresaron banderas de Nacional y te ponen la foto. Bueno, pero a ver, pero así no vamos a terminar nunca con el tema de la violencia. Si no miramos para adelante, si miramos para atrás. Y si soy dirigente, no soy hincha. O sea, si yo no manejo el rol, yo no puedo. A ver, si vamos para al lado de Damiani, recordemos que en algún momento dijo, bueno, el Tano que uno tiene adentro, bla, 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 bla. Si te vas para al lado del Puma Rodríguez, Polso yo, le erra también a veces. Y además empiezan a aparecer discursos contradictorios. Puede ser que antes de tal fecha las banderas estuvieran, pero, no, no, vamos a ordenarnos. Y las autoridades, son quienes tienen que dar el ejemplo. A mí me dijo la presidenta de Rampla, la vicepresidenta de Rampla, que el presidente de Cerro no la llamó. Es grave. Le tiran dos tiros en la puerta de la sede. Nosotros le hicimos también la nota, una nota telefónica a quien sufrió el disparo en el incidente del Ronco López y él nos contó que tampoco no le había llamado nadie. Nadie. Y eso habla de la solidaridad del compromiso que tenemos. Porque vos dijiste una cosa y me quedé pensando, porque vos dijiste, bueno, sí, que el presidente se enojó y hasta lo vimos hablar con hasta palabras que no pensábamos que estaba en el Ibagué, pero no hay comunicación. Tabaré no lo llamó ahí al ministro o a quien sea. Yo quiero creer que sí, quiero creer que sí, porque rápidamente las autoridades salieron a moverse. Porque en la conferencia de la prensa lo vimos enojado. Ahora, después, levantó el tubo y dijo, che, agarrá del forro a quien sea y lo metemos del fundillo para dentro de la chanchita. Dijo eso. Pero lo que pasa que ahí vos... Una cosa es la conferencia de la prensa, otra cosa es dar una orden. Si uno analiza el procedimiento, vamos a llevarlo al mismo partido, al clásico, ¿no? El clásico de Dada Rafa. Algunos jerarcas te dicen, salvamos una vida. Y a mí me tocó hablar con algunos y yo les dije, expusieron a 18.000. Está, ya está, échale agua, más claro imposible. Sí, nadie entendía cómo se dijo al otro día. Que era un procedimiento exitoso. Pero vayamos a los incidentes en el básquetbol con la muerte de los Rodrigos. Sí. El procedimiento en la zona donde está la orden de operaciones, que es donde la policía delimita su accionar para ese evento, no pasó nada. Pasó, fuera, pasó, en otro lugar, hubo, entonces, también sería un éxito el procedimiento. La ley dice antes, durante y después. Bueno, capaz que precisamos darle intensidad, pienso y más energía al accionar para que si estás tomándote un ómnibus en Santa Lucía porque sos de Nacional, cuando digo Santa Lucía, la barra Santa Lucía, no te equivocás si tomás el otro que sabés que son, el que toma el de Peñarol. Si están tomando alcohol ahí, ahí tiene que haber una intervención. En todos lados tenemos que ponerle onda para tratar de evitarlo con intensidad y no mano dura, mano firme. Porque yo tengo que rescatar gente también, tengo que tomarlas de la mano. Hay una cosa que nosotros, este es un tema que podemos hablar horas y podemos llegar a una conclusión o no. Pero hay, lo que sí hay es una persona detrás del televisor en este momento, frente al televisor, que por lo menos, si vos le tendrías que decir a la señora, al señor, a la vecina, al vecino, al chiquilín que va a estudiar todos los días, que va a la facultad, que va al liceo, que va a la escuela, ¿tenemos que incurrir en lo que decía el ministro o hay otro tipo de...? ¿En qué sentido decís vos? ¿Y cómo reaccionar? ¿Qué hacer? ¿Nos ponemos más rejas? ¿Contratamos guardias de seguridad para que los nenes vayan a la escuela tranquilos? En mi caso, si yo tuviera el rol de ministro, debería tener en el ministerio una unidad que asesore vecinos y oriente a la comunidad. A ver, un ejemplo, si pongo rejas, las rejas pueden ser tu propia cárcel y si tenés un incendio en tu casa y ha pasado, no sé por dónde salís. Yo no solo tengo que ir a hablar con el herrero que sabe mucho de hierros, de tamaño y cómo lo va a hacer, sino cómo me voy a cuidar. Tengo que mejorar la comunidad en la comunidad con los vecinos para que quizás la llave de ese candadito también la tenga el vecino de mi confianza. Que si hay lugares que no son muy iluminados, aunque el alcalde o la intendencia entienda que eso no tiene que ver con la seguridad, no digo esta intendencia, todas, vos tenés que mejorar la iluminación, desmalezar, que la luz llegue donde tiene que llegar, entender que la seguridad va por otro lugar, que tenemos que tener acercamiento, no es solamente poniendo una placita en el Marconi, yo recorrí el Marconi después de los sucesos y hay lugares donde necesitábamos más que una plaza una vereda, veredita para transitar, tipo ciclovía, para evitar desde un arrebato a cuando hablás con el vecino y le decís mejoró la policía, sí, yo estuve, yo los veía pasar de un lado al otro, pero ahí precisás cercanía, inmediatez, y entonces cuando la policía pierde cercanía, inmediatez, empezamos a sentirnos más inseguros, porque vos precisás que el policía te acompañe, el histórico guardia civil, pero en eso tiene que ver con la formación, que no es solo el comunitario que nos venden como producto, que es valiosísimo, pero no podemos que el policía haga una planchada, una milanesa en dos panes, un procedimiento y además te lleva a alguien preso, el policía es policía, punto, el maestro es maestro, el docente en su lugar y a veces nosotros perdemos de vista eso y tenemos que profesionalizar desde otro lugar y entender que si yo reduje el 222, capaz que eso repercutió en la seguridad, tema no debatido todavía en Uruguay, si le aumentamos los sueldos, pero se redujo el 222, si mejoramos incapacitación, que yo no debatí, no discutí, no tengo ni idea, cuando digo yo, ciudadano de esta república, digo o sea, que está pasando que a veces no sabés, hay siete candados en el Ministerio del Interior, vos precisás saber más, qué armamento hay, qué no hay, yo si soy ministro que tengo que hacer, aparece una armita nueva en Siria, yo tengo que tener un equipo que le diga, che, eso que apareció, si se usa en Uruguay en 18 ejidos, ¿cuál es la repercusión y qué tenemos para prever eso? Yo no puedo estar todos los días escuchando jerarcas que dicen que se sienten sorprendidos en determinado tema, si vos estás sorprendido en determinado tema y sos quien definís los destinos en materia de seguridad del país, estamos en el horno, vos precisás estar avanzado en eso, ¿me entendés? Va mucho más allá, si te rapiñan, el policía se va a enojar si no le das datos, ni lo mires al delincuente, no quieras hablar, ¿sabés por qué? porque no sabemos con quién me estoy relacionando, entonces, no hagas ningún gesto, cuando el policía te dice, ¿lo vio? No, pero estás vivo, esa es una opción, si querés esconderte, también, hay que pensar, si tengo un comercio donde pueda haber un lugarcito para sentirme seguro, que quizás tenga un celular adentro y que no puedan entrar de afuera, y hay gente que ya lo tiene, hay comercios que ya lo tienen, la famosa habitación de pánico, claro, y lo tenés que tener, capaz, o por lo menos saber cómo me manejo, y te digo más, ¿vos conocés escuelas y liceos que hagan simulacros de incendios? No, yo no. Sería bueno empezar también, pero capaz que hay que hacerlo en casa, ¿qué botiquín de primeros auxilios tenemos en casa? pero sin embargo en el auto tenés uno que no sabés ni lo que tiene adentro, ¿está? O sea, ya es hora, se incendian las casas en invierno y damos consejo ahora, trabajemos en verano, veamos qué tipo de instalación tenés, cómo la tenemos que corregir y vemos, no es difícil, es cuestión de ver dónde están los recursos, saber quién puede darte una mano, no es ser el mejor, es estar con los mejores y ver qué es lo que se hace, no te olvides de ausentes. No, ¿qué es ausente? Contá, yo sé lo que es, pero contanos, contalo todo. Ausentes es un ciclo de programas que lanzamos este año en Canal M que cuenta las historias de las personas que están ausentes en el país, que las autoridades llaman ausentes para de alguna manera diferenciarlos con los desaparecidos, porque uno asocia a desaparecidos y dice desaparecidos en la dictadura. O sea, estamos hablando de esas personas que hasta el día de hoy... Estamos hablando de Enzo Terra, estamos hablando de José Ignacio Susaeta, estamos hablando de Janina Cuello, estamos hablando de Mónica Rivero. Gente que un día desapareció. Nunca más se la vio. Y hasta hemos tenido mensajes a través de las redes sociales, por favor, si lo ven, bueno, un montón de esa gente que no se sabe qué fue de ellos. Sí, la última lista a la que yo accedí me daba cuenta de 514 personas ausentes en el país. 15 personas y estamos hablando de qué época hasta acá. Desde que yo creé el departamento 2004 hasta hoy, 10.000 y pico te dijeron a vos, ¿no? Cuando yo me fui al Ministerio Interior 2010, yo dejé 3.610 denuncias acumuladas y 282 personas ausentes. La mitad hombres, la mitad mujeres y un número bastante importante de adolescentes. Al 2017, 6 años después, se triplicaron las denuncias y se duplicó casi el número de ausentes. El término ausente se acunió en Uruguay porque el término desaparecido está pegado a la dictadura. Punto. Es un tema que tiene mucho de emoción, mucho de carga ideológica y partidaria. Ahora, cuando le pusimos ausente, se diseñó y se definió. En el único país de Latinoamérica y del Caribe que se le dice ausente es acá, por esa razón. Al punto que cometen errores algunos periodistas y la gente que dice desaparecidos en democracia. Y yo les digo, no, en dictadura también hubo ausentes. Seguro. Además de los desaparecidos. Sí, sí, por supuesto. Que además los desaparecidos del punto de vista técnico también son ausentes. El gran dilema es que no tenemos una lógica. Miguel se ha transformado y no quiero dejar pasar a George Almendra que en su momento también tuvo un momento con Juan Ignacio Partuzati de gran movida. Pero él se ha encargado de mantener vivo esas imágenes que están olvidadas. Silvia Mabel Fregueiro, Leticia Urrutia, Ana Paula Graña. Ignacio Partuzati. Y ahí vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿qué puede estar pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Y el abanico está al final. No lo sabemos, pero puede haber tratado. Y hay historias increíbles. Mirá, se me viene a la mente ahora, por ejemplo, me dicen el caso de Juan Ignacio Partuzati, un niño de nueve años que desapareció, fue a comprar un helado, salió de su casa con la bicicleta. En la calle Lineo, no me olvido más. Sí, en la calle Lineo. No llegó al almacén, desapareció el pequeño, desapareció la bicicleta. No llegó al almacén. No, no. Desapareció el pequeño, desapareció la bicicleta. Entonces, once años después me plantean hacer esa historia. Entonces yo digo, ¿cómo encuentro algún familiar? Y esto hace once años. Once años. Entonces yo digo, ¿cómo encuentro yo algún familiar? Y en mi casa estaba hablando con mis señores y le digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir hasta el lugar. No me queda otra. Sí, pero voy a estar al lugar, más o menos perdido, porque no sabía dónde era, paro en una casa y le digo, mire, estoy buscando algún familiar de Juan Ignacio Partuzati. El niño que desapareció, me dice la mujer. Sí, claro. Dice, mirá, entrá por ese camino y andás al fondo, dice, un asentamiento que hay, bien, perfecto. Digo, pero es mucho, es poco. No, no, no. Entra un par de cuadras, ocho o nueve cuadras. Entro ocho o nueve cuadras, en el auto voy, no sé qué, una casa al azar. Golpeo las manos, sale una persona y le digo, mire, me presento, yo soy Miguel Chávez, estoy buscando algún familiar de Juan Ignacio Partuzati, un chico que desapareció hace muchos años y me dice, yo soy la hermana, no me he mudado porque aún lo espero. Así. Así textual, como te lo estoy diciendo. Fue un flechazo en el pecho. Salado. En el pecho. Le digo, pero usted sabe algo, no, y las autoridades le han llamado, no. Nunca hubo indicios de nada, nada, absolutamente nada. No, hubo de todo y ahí te entra que vos lo has vivido el fenómeno de los videntes porque claro, cuando la policía agota todo, viste que aparecen varios que andan a la vuelta, algunos que uno quiere mucho como persona, nunca se aclaró un caso por un vidente, de todos los años que yo estuve más todo lo que he visto hasta ahora. sí aparecen datitos que, bueno, no cuesta nada ponerlo en carpeta y analizarlo porque cuando no hay nada para hacer tiene un efecto motivador, sin duda, y a veces la familia vos la acompañás porque no sabés con quién está hablando esa familia, entre comillas, con algún vidente. Y después otra cosa, Robert, que me ha pasado en la mayoría de los casos, ¿por qué las familias llegan a los videntes o llegan a los tarotistas? Porque no encuentran respuesta. Dios es enano. Pero esa hermana que vos tuviste en contraste, ¿te contó y te narró todo lo que hizo? ¿Agotó todo lo que podía haber hecho ella? Sí, sí, por supuesto. Hicieron movilizaciones, cortaron la calle, se pararon en la puerta del Ministerio del Interior, sí, sí, claro. No hubo testigos, no hay nada. O sea, el chico desapareció. Y hoy lo único que tenemos que... Lo único que se sabe era que se había ido en una camioneta, que lo único que los vecinos habían visto pasar una camioneta sospechosa que podría haber sido la que se vivió. que esos son mitos urbanos también, que cuando desaparecía alguien, automáticamente aparecía un auto negro brilloso con vidrios polarizados que se estaba llevando nenes. Eso te aparece siempre. Y vos tenés que aprender a descartar la información chatarra de lo científico, de lo que hacés. ¿En alguno de los casos se ha avanzado en algo? Sí, sí. Hay casos que se han encontrado gente que se suicidó, gente que fue enterrada como NN, gente que estaba presa en el mismo departamento que requería la ausencia, lo que denotaba claramente la ineptitud del sistema y lo tenían preso. ¿Me entendés? Lo habían denunciado como ausente y estaba preso. Estaba preso. Entonces, ¿con eso qué aprendimos? Porque eso fue dinámico. Oficiábamos también a las cárceles departamentales, a todos los cementerios a nivel nacional, por si se había enterrado alguien como NN. se hizo un convenio con la morgue para que se lo fotografiara. A mí me pasó una terrible que hasta sentí vergüenza porque publico la fotografía de una persona que estaba desaparecida. Me contacto con la familia. Muchas gracias, Miguel. Porque lo primero que la familia te agradece porque no hay nadie que se dedique que se ocupe de eso. Muchas gracias, Miguel. Yo tengo la libreta. Todavía uso la libreta de Virome y hago un seguimiento de los temas para no olvidarme nada porque la tecnología abarca muchas cosas y te terminás olvidando. Por ejemplo, yo me levanté hoy de mañana y faltan cinco días para que se cumplan cuatro meses de la desaparición de Mónica Rivero. Todo está Mónica Rivero. Mónica Rivero, la chica de la peluquería. Sí, claro. Que el marido la dejó en la peluquería por la peluquería. Exactamente. Ahí está. La que era contadora de una empresa. Con un tema de plata, una denuncia. Pero ¿dónde está? No se sabe nada. No ha avanzado la investigación. La familia sigue esperando respuesta. Y cuando la familia va a la policía le dicen déjenos trabajar. Claro. Entonces, publico la fotografía, bueno, quedo en contacto con la familia, al mes agarro la agenda de vuelta, miren, esta muchacha no apareció todavía, había retreteado, no sé qué. Me llaman por teléfono, Miguel, somos los familiares de María, no sé qué. Mirá que falleció. La encontraron muerta. Ah, disculpame, te pido. No, no, no pasa nada. Entro a la página del Ministerio del Interior y da la foto como ausente. Que además, si la página tiene 112 personas al momento que vos estuviste en todas las voces, faltan 400. Entonces vos decís, bueno, la imagen es clave para encontrar, pero si a eso le agrego, que yo se lo decía a Miguel fuera de aire, cuando nosotros estuvimos habíamos hecho nada menos que un convenio con la Cámara de Representantes, que vos entrabas a la página y tenías un link ahí, en la primera ventana del Departamento de Ausentes. Que lo ve un pueblo. Preguntale al Ministerio porque no lo tiene más. No lo contesta. Después, con la movida Miguel, Robert, algo contigo, los que sean, apareció algo parecido en la página del Ministerio. Pero de alguna manera, vos lo que precisás es el fondo que hay atrás. Yo te decía, trata. En algún momento decíamos tráfico de órganos en Uruguay no hay denuncias. Eso no quiere decir que algo no pueda estar pasando. Vos lo tenés que poner en carpeta. Lo tenés que analizar. Suicidio. Vamos a vincularlo. En Uruguay se mueren. Dos personas se suicidan por día, más o menos. Entonces, habrá que trabajar. Gente que apareció, un policía, Parker Roosevelt, entra a ser pichí porque tenía ganas y no aguantaba. Viste que cuando entras hacia la oscuridad, a vos parece que te ven. El tipo mira para atrás, luego se metió 50 metros más. Miró para atrás, le pareció que lo veía 50 metros más. Mira, ve algo parecido a un par de campeones, le llamó la atención, cabeza de policía, se acercó, un cuerpo semi enterrado. Resultó de ser una persona que se suicidó, que había dicho que se iba a ir a un lugar muy lejano y que nunca la iban a encontrar. ¿Por qué se la reconoció de entrada? Y porque había un registro que sabíamos cómo estaba vestida, más allá del ADN posterior. Pero habíamos hecho un convenio con la morgue para que se sacara foto de la persona desnuda de frente, de espalda, plantar. ¿Por qué? Porque a la gente se la enterraba con la ropa y después no sabíamos a quién había se enterrado como ANN. Pero son cosas básicas que uno aprendió. Eso se transformó en un protocolo. Entonces, hoy no podemos, que yo miraba algún programa de él y salen autoridades en negro, porque claro, están investigando y claro, ¿cómo no van a estar? Si eso está en crimen organizado Interpol que fue donde lo mandaron después que me fui. Una unidad que hoy están acá y mañana están en el verano azul. O están viajando a Italia a buscar a alguien. Bueno, vamos a cargar unas pilas. Pone a alguien que pueda ser visible, que visite a la familia, que acompañe a Miguel o al que sea, dándole una mano. Miguel, vamos a repetir, a ver si tenés la imagen que pusimos recién ponerla. Esto es ausentes. Esto es ausentes en Canal M. ¿Canal M? Canal M. Es un canal de internet. Ahí encuentran el ciclo de ausentes que este año va a tener diez programas. Ya va en el quinto. Hoy y mañana me confirmaron que está el segundo ciclo aprobado. Aprobado. Así que va a haber diez historias más. Es un tema... Están muy contentos con las reproducciones, pero yo no solamente estoy contento con las reproducciones que ha tenido el programa, sino que estoy contento con la gente que lo comparte, que lo disfrute. Y mantenés una página. Sí, 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 claro. Esa es la idea. Esa es la idea. De fundir imágenes. Estás haciendo algo muy importante. Y quiero aprovechar... Aprovechar de buena manera lo que criticábamos hace un rato de las redes sociales. Claro. Y quiero aprovechar porque el otro día, por ejemplo, me invitaron a un programa de radio y me decían que estuvo buena la idea, que estuvo bueno valorando el trabajo. Y yo en realidad decía que quería aprovechar ese espacio que me daban, esos minutos, simplemente para decirle a las autoridades que no se olviden de este tema. que lo investiguen a fondo. Porque hay mucho dolor en muchísimas familias que necesitan saber qué fue lo que pasó. Entonces, más que contar por qué surgió la idea, más que contar de qué se trata, bueno, yo creo que lo que merecen esas familias es que yo me ponga hoy en su lugar y pedirle, ¿no? A las autoridades que investiguen porque hay familias que sienten mucho dolor. De hecho, hoy me encontré de mañana con el papá de Rodrigo Vidarte, un muchacho que vivía en Estación Atlántica, hace ocho meses que estaba desaparecido. ¿Ocho meses? Ocho meses. No se sabe absolutamente nada. Muchachos jóvenes. Sí, sí, 17 años. 17. ¿En qué circunstancia desapareció? Y bueno, la mamá estaba internada en el hospital Maciel, él sentía culpa porque la mamá estaba internada, quería colaborar, bueno, el padre estaba constantemente con su madre y bueno, Rodrigo estaba por lo general solo en su casa. Y bueno, de un momento para otro desapareció, el papá dice que él insinúa de que fue desde Estación Atlántica hacia el hospital en busca de su madre. pero no se sabe de la mamá. No me queda mucho tiempo, pero ¿por qué te fuiste al ministerio? Porque no compartía la política de Bonomi, tenía los años para irme, vi cómo venía la mano, me mandaron un asesor a la unidad para interiorizarse cómo funcionaba, el local ya estaba designado para otra tarea, vi cómo venía, que venía en una onda de desmembrar lo que se estaba haciendo, se lo planteé al entonces y hoy fallecido o arteche, lo documenté, tenía los años para poder retirarme, me retiré, me comprometí a mí mismo que el día que vuelvo al ministerio es para incidir y para definir y hasta ahora ha habido un profundo y prolongado silencio institucional, no obstante eso tiene la suerte de poder volcar todo lo que hace en sociedad y ahí pasó que la comunidad educativa segura pasó a RENAEMSE, hoy está en Montevideo, el programa Ausentes lo mandaron a crimen organizado Interpol, el local se lo quedó cárceles. No, el programa Ausentes está en Montevideo. No, no, el tuyo, tenés razón, tenés razón, vale, vale, bien. No, pero viste que es humor, él, podríamos vincularlo ahí a donde tenemos. Pero, y todo lo que uno además dejó en el camino de algunas investigaciones que el ministerio ni se enteró, que tuvo que recorrer a algunos juzgados para pedir que me tomaran acta para decirle que no iba a estar más y seguir dando una mano desde otro lugar. Pero estás dando una mano desde otro lugar que no es el ministerio. Que no es el ministerio, pero confío en que en algún momento uno pueda volcar esto que uno... O sea, a ver, por decirlo de alguna manera, digo, Robert, yo leo de que estás a disposición si en algún momento el ministerio quiere... No, 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 yo creo que daría una mano como ciudadano en la medida que lo requieran si las cosas son claras y transparentes. Si no, lo contrario, y en esto yo te dije que yo no río banderas, soy de Atenas, soy de Nacional, integro el Partido Nacional, elaboré la agenda de gobierno en materia de seguridad del Partido Nacional, me considero en una estructura independiente, autónomo, con libertad, yo trabajé con gobierno de Colorado, trabajé con gobierno del Partido Nacional, fui asesor del primer gobierno del Frente, o sea que a mí no hay sayito que me caiga, la tengo clarita, el sayo es del otro, yo creo que el ministro del Interior, no, que yo sea el ministro si vos, pero sin duda que uno tiene las condiciones y la capacidad para hacerlo, y uno en su estilo de trabajo tiene dentro de las propuestas que uno plantea, a ver, yo quiero jefes de policía que tengan un perfil para ser jefes de policía, no quiero jefes de policía por otro lado, si va a haber un director de drogas tiene que ser el mejor y tengo que hacer un llamado a concurso, a mí no me interesa la jerarquía, si vamos a perfilar el personal, yo no puedo licuar los saberes de la policía, yo tengo que tener gente preparada para investigar, para patrullar, para ser policía científico, capaz que hasta tiene que haber diferencias en los sueldos, hay tareas que se van a tener que pagar más, no es que nivelo y nivelo para abajo, yo tengo que tener un modelo de trabajo que tiene que ser defendible, auditable, y que tiene que estar obligado el jerarca a darle la información a la comunidad, ausentes, no puede salir en sombra el jerarca, el jerarca tiene que venir acá y decir cuáles son las debilidades que tiene en ese programa y las fortalezas para que vos ciudadano le digas, bueno, tú te comprometiste a esto y ponerlo en un marco lógico, darle rigor científico, yo no puedo estar todo el día dinámicamente con una guitarra cantándote un día una de Palito Otega y otro día Sergio Denny, te digo eso porque yo me crié con el Club del Plan, ¿no? Sí, yo no. ¿Vos no? ¿Con quién? Me enteré después. Ah, sí, este tonto. A ver, como mínimo, a ver, vamos a leer, si yo te pregunto, ¿qué pasa con el respaldo jurídico que debería tener la policía? ¿Debe tenerlo o no debe tenerlo? Es público y notorio que yo en las elecciones pasadas apoyé el tema de la baja, estaba a favor de la baja y apoyé a Luis Lacalle Pobre, es obvio. Pero más allá de eso, yo cuando hablé con Luis, me acuerdo que le dije, tu primer acto de gobierno en materia de seguridad, te voy a decir cuál debe ser. Obviamente que le dije, el ministro te gozarró, ¿no? Obvio. Pero más allá de eso, que se rió además cuando se lo plantee, el primer acto de gobierno, ¿sabes cuál es? El devolverle la confianza perdida a la Policía Nacional. Con él sentado al lado y en silencio, acompañando lo que iba a decir y cerraba la conferencia de prensa. Era menos que una conferencia de prensa, era simplemente declarativo. El segundo acto de gobierno, ¿sabes cuál sería? Al personal ejecutivo le devuelvo la confianza quitándole el reloj biométrico. Un periodista amigo me dice otra vez, pero cualquier empresa lo tiene. La Policía no es una empresa. Yo tengo que confiar en lo que hacen, en sus atributos, en su forma de actuar y yo tengo que estar detrás de ello. Y cuando se hablaba del primer policía, para Bonomi, que no lo entendió, que el ministro sea el primer policía, quiere decir que sea un ministro que conozca, que entienda, que pueda visitar en la calle, pararse y preguntarle a un policía, ¿cuánto ganás? Y el policía le va a decir 30. Sí, es verdad. Estoy en el pago, 40. ¿Cuánto te queda en la mano? ¿Qué créditos tenés en financieras? ¿Qué falta en tu casa? Deberíamos tener un equipito que te visite. Capaz no tenés ni mesa para sentarte. ¿La policía tiene carpintería? Sí, probablemente. Capaz que tenemos que pensar solidariamente para adentro. Cuando te cruzás con un policía y te lo redondeo ahí, ¿vos lo mirás a los ojos en la calle? No, la verdad que ves como una sombra uniformada. Algo pasa. Ni siquiera decimos buenos días. Debemos humanizar. Creo que nos está faltando eso. Entonces, hay mucho por hacer. Y te digo algo y con esto te lo cierro. Si me tocara definir los destinos de la seguridad relevando a Bonomi, no toco nada. Y la gente dirá, estás loco. Si toco lo que está haciendo Bonomi, hago lo mismo que Bonomi. Tenés que construir encima lo que hizo Bonomi y generar vasos comunicantes. Porque si no, no te andaría. Haría exactamente lo mismo. Y mirá lo que te estoy diciendo. O sea, tenés que entrar a laburar un montón. Pero tenés que generar propuestas nuevas. Una unidad de alto impacto con Radio Patrulla restableciéndola. Caima, que decían que se robaban todo. Y bueno, capaz que algo había con los vales y todo lo más. Bueno, eso se audita y se controla. Armate un servicio de tipo, vamos a hacer un chivito breve, pero tipo Automóvil Club. Y te solucionan los problemas menores. Pero lo audito, lo controlo, estoy. Bueno, ya está. Tampoco somos todos malos. Ni todos tan buenos, ¿no? Bien. Robert, gracias. No, al revés. Gracias por estos minutos, Luis. No, por favor, y arriba con, vamos con ese programa. Te dejo una para comprometerte a vos. Nos centramos de cosas tremendas. Y a la producción. Dale. De vez en cuando ¿por qué no le pedís una plaquita a un ausente y la muestran? Por supuesto, estamos ahí a las órdenes. Sí, sí, sí. Ya vino a hacer lobby conmigo. No, no, pero es que yo en el para adelante me parece que es importante. Señor, me tengo que ir a ver, si no fue el programa, hasta los chicos quedaron sin preguntar. La verdad que un tema realmente interesante, preocupante y a solucionar.